Una espera de cerca de 30 años está por terminar para los vecinos que viven en la zona conocida como Los Imbus. La semana anterior se adjudicó el contrato y ahora solo se espera comenzar con las obras, que les dejará unas calles completamente remozadas. Declarar lo que es la adjudicación, una adjudicación que supera los 66 millones de colones a favor de la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica y en donde vamos a poder, a ver, en resumidas cuentas, dejar como nuevo Los Imbus, tanto el clavel como las rosas, y yo creo que es una obra desde que fue creado Los Imbus, pues estaban esperando ahí la comunidad y pues muy satisfecho, muy contento con eso. Y es que la espera es de muchos años y muchas administraciones, por lo cual es visto como una responsabilidad con cientos de habitantes de estas zonas del cantón, que muchas veces levantaron la voz pidiendo una solución a las terribles condiciones de estas calles. Los Imbus estamos hablando que fueron creados en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón, de hecho por ahí está la placa, todo ahí se mantiene, entonces ya ronda los 30 años de haberse creado, en aquel momento pues el piso que está ahí es prácticamente un tratamiento superficial que ha sido parchado una y otra vez y que dichosamente por parte de esta administración pues invertimos los recursos necesarios para poder ver ese sector tan céntrico, tan cercano a la interamericana pues de una mejor manera y una población pues que lo requiere. Otro punto que también fue adjudicado es la cuesta en las cercanías de Morazán, una inversión de 45 millones de colones. Al igual que otra obra que es en el sector acá de la Cuesta del Panameño, es ese paso ahí llegando a la universidad ahí local en Morazán, en donde pues la habíamos dejado pendiente, la denominamos alcantarilla de cuadro, pero es un puente a dos vías como debe ser y es una inversión que supera los 45 millones de colones, así que pues muy satisfecho también con esa otra obra, estamos hablando de que hoy, ya si lo resumimos en términos monetarios, estamos hablando de más de 100 millones de colones hoy en adjudicaciones que vienen a solventar dos proyectos muy importantes para el cantón de Pérez Celedón. Según el alcalde de Pérez Celedón, dentro de unas tres o cuatro semanas estarían comenzando estos trabajos que beneficiarán a cientos de personas en la zona. Si no hubiese nada, ningún recurso al respecto, pues quedará en firme y a partir de esa firmeza pues ya estaríamos firmando contratos y pues ya pronto es a orden de inicio. Yo esperaría que en no más de un mes ya podamos estar hablando del arranque, del inicio de las labores ahí en los INBUS. Los huecos que eran compañeros fieles de los vecinos de los conocidos INBUS están a punto de decir adiós.